señores interesante el caso de ella, ella tiene cita ya para mayo, en el transcurso de todo el tiempo que ella ha estado esperando que le programen una cita, es basto el tiempo porque ustedes saben que hemos tenido un caos con respecto a la programación de citas para este año, ocurrieron cambios significativos e importantes en su vida que le van a permitir a ella demostrarle a los oficiales consulares que ella cuenta con un mejor arraigo que el formulario anterior, ella debe de completar un formulario de ese 160 completamente nuevo, entonces que ella va a hacer, ella va a entrar a su perfil, si puede hacerlo, va a editar la información del perfil y le va a colocar el código nuevo de el formulario de ese 160, debe de hacer la remodelación del formulario porque probablemente el día de su entrevista consular, el oficial consular quizás no le pregunte sobre sus ingresos, es difícil porque normalmente ellos siempre preguntan el ingreso mensual del solicitante, sin embargo las eventualidades son de nosotros y ella es la responsable de cuidar su proceso de solicitud y demostrarle a los oficiales consulares todos los arraigos que tiene, entonces si mi recomendación es que vuelva a completar el formulario, recordarle a ella que no tiene que llevar el formulario impreso completo pero si debe conservarlo para información de ella y llevar su hojita nueva del DS de confirmación, es decir la confirmación del DS junto con los demás documentos que hablarán de su proceso de solicitud de visa, finalmente le voy a dar un consejito a ella y es que se prepare bien para la entrevista, recordarle que en los aspectos, como dijo la propia embajada que finalmente nos dio la razón y estoy muy contenta por eso porque siempre venimos reiterando que en la embajada usted debe de hablar con el consul, no es verdad que tiene que limitarse a contestar lo que él diga en muchos casos, si el consul le pregunta que usted se dedica, desglose a que se dedica, soy abogada, tengo un buffet, tengo 7 empleadas bajo mi supervisión y mi rol es cuidar que ellas efectúen bien su trabajo, es un ejemplo señores, puedo solicitar una visa cuando tengo una petición de residencia, la respuesta es que si, afortunadamente si, usted puede solicitar un visado de turismo mientras se conoce un proceso de petición diferente a lo que piensan los consul de la calle y los llenapapeles de la calle, el proceso no se rían señores, el proceso no se cae, cuando usted solicita una visa y tiene una petición familiar abierta, claro que no, su proceso continúa e inclusive si el consul o la consul que atiende su solicitud decide otorgarle la visa, tampoco se cae su petición, usted puede seguir viajando, siempre les invito a darle un uso correcto al visado porque en cualquier momento un oficial, un CBP, cuando usted llega al puerto de entrada puede retirar su visado y devolverlo a su país, ellos están ahí para eso señores, dice doctora, mi esposo está pedido por mi, soy residente estadounidense, que tiempo más o menos, el fue pedido en el 2021, miren señores, estamos hablando de una petición categoría F2A, para yo poder darle un tiempo más o menos preciso y aproximado a ella, yo necesito conocer el tiempo de procesamiento de su caso, sin embargo, en sentido general, después de pandemia, los F2A han sufrido muchísimo, esperas extensas y largas, estamos hablando de que un F2A ha durado luego de pandemia hasta cuatro años para reunirse con su familiar en los Estados Unidos, recuerden que la categoría de petición F2A, abarca tanto a las esposas y esposos de residentes y los hijos menores de 21 años de edad, mi esposo es ciudadano hace más de 16 años cuando antes de casarnos yo quedé embarazada, actualmente tengo ocho meses de embarazo y nos casamos hace cinco meses, aún él no ha hecho mi petición, y cuando el bebé nazca, él tendría que solicitar la ciudadanía del bebé y someter a mis papeles, que usted nos recomienda, Emily, entonces a tu niño, a tu criatura, tendrán que hacerle un proceso que se denomina reporte consular de nacimiento en el extranjero, para que ustedes me entiendan así a platanado y claro, estoy hablando de solicitarle la ciudadanía del menor o de la menor a la embajada de los Estados Unidos donde ella está, me imagino que está aquí en la República Dominicana, por lo que deberá de someter la solicitud, pero no solamente ella deberá someter su solicitud, debe de reunir una serie de evidencias que son esenciales para que puedan dotar de la ciudadanía estadounidense a esa criatura, la más importante señores es demostrar que ese papá vive o vivió en los Estados Unidos cinco años ininterrumpidos antes de que el menor nazca, abogada y como yo demuestro eso, fácil señores, con los reportes del IRS lo puede demostrar, con reportes de taxes de ese papá también puede demostrarlo, con toda esta evidencia se somete al proceso y muy probablemente le va a salir su ciudadanía estadounidense a ese menor, normalmente se colocan dos citas, una primero para entregar la documentación, los consultas quedan con todo eso, evalúan los requisitos, si realmente pueden o, perdón, o no más bien si realmente pueden, si califica ese o esa menor de edad y luego entonces otra cita donde ya es para culminar el proceso. Buenos días, antes de tocar el tema central, aprovecho la oportunidad para saludar a mi gran amigo Santiago Peña y a su mentor Horacio Carter por ese exitoso triunfo electoral en Paraguay. Bueno, realmente Santiago es una promesa por el pueblo paraguayo y a pesar de las acusaciones y de las sanciones que le impusieron desde Estados Unidos, el pueblo paraguayo no aceptó eso y votó a favor del partido colorado de nuevo. En este sentido, nuestras felicitaciones. El tema que vamos a tratar ahora está referido particularmente a la situación de Estados Unidos. Estados Unidos está en un meollo más parecido a un agujero negro, porque la situación en que se han metido por el problema de las sanciones a Rusia lo ha llevado a recibir situaciones de retorno muy agresivo contra la economía norteamericana en diferentes frentes, pero fundamentalmente con respecto al dólar, porque hay que saber que el dólar es la principal mercancía de comercialización que tiene Estados Unidos hoy por hoy para generar ingresos a su economía. Y lo hacen a través de los países, a través de los países que usan el dólar como moneda de reservas en sus respectivos bancos centrales, como también el uso del dólar como moneda de intercambio comercial entre los diferentes países, en sus compras y ventas. Pues lo cierto es que esto ha disminuido a partir de las sanciones que se impusieron a Rusia y particularmente del momento en que secuestran 360 mil millones de dólares ruso depositados en bancos occidentales, generando una duda, una situación de pérdida de la confianza de los países que tenían dólar ubicado en bancos internacionales de occidente. Esta situación ha creado un hecho que se refiere a la pérdida de negocio, a la pérdida de rentabilidad del dólar para la economía norteamericana. De ahí que Estados Unidos se encuentre ahora mismo en una situación muy delicada y esa delicadeza se traduce a otros renglones de la economía norteamericana. Por ejemplo, la gran crisis inmobiliaria que se está dando ahora, por ejemplo, la gran crisis bancaria que se está produciendo, aunque esta crisis bancaria está dirigida, dirigida porque se tiene el interés de digitalizar el dólar, hacer del dólar una moneda digital con la finalidad de salirle al paso a la gran crisis que ha generado la comercialización del dólar a nivel internacional, que ha disminuido los beneficios de Estados Unidos, de la economía norteamericana, de un 49% que lo tenían en el 2020, a un 32% como está ahora en el 2023. Esta situación en verdad pone en jaque a la economía norteamericana, porque, les repito, la economía norteamericana ha llegado a un círculo vicioso donde la industria productiva está en el piso, donde la industria tecnológica está en el piso, donde la industria militar norteamericana va por el mismo derrotero, en virtud de que ha sido superado por la economía china, ha sido superado por la tecnología china, ha sido superado por la tecnología militar rusa, cuyo país se ha convertido en el principal ejército del mundo por su gran tecnología militar. Y eso se traduce en el hecho de que la OTAN, el brazo armado de Occidente, el brazo armado del G7, tenga que estar quemando barcas a esta altura, buscando su perfugio para evadir la responsabilidad de la derrota que está sufriendo en Ucrania. Esta situación lleva, además, a Estados Unidos a cuestionarse realmente si las medidas que se tomaron, que tomó la élite financiera internacional para bloquear económicamente a Rusia, dieron resultados. Cuestionamientos que se están haciendo internamente en Estados Unidos y que están generando una nueva crisis dentro de la élite financiera y política de tal manera que, fíjense ustedes, como Biden hoy está siendo salpicado por todos los eructos de corrupción que realizó su hijo, que él mismo orquestó con China, con Ucrania, y que hoy se devuelven como boomerang contra él, ahora que se ha proclamado nueve vez candidato vicepresidencial con Kamala Harris. No sabemos dónde va a llegar la situación de Estados Unidos. No sabemos dónde va a llegar este problema del techo de la deuda, provocado precisamente por las mismas circunstancias, donde se nota el pulso que está llevando Biden con Donald Trump en virtud de que Donald Trump tiene allí como presidente de la Cámara de Representantes a su pupilo Kelvin McCartney. De ahí que nosotros nos preguntamos si el destino de Europa queda amarrado al norteamericano. Señores, todo Occidente se ha convertido en un fracaso. Gracias. Por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Juan Pablo Duarte Este es Nils. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana por un sistema financiero sano y para todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!